Buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 58 minutos del día 21 de noviembre del año 2024, se ha inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Buenas tardes presidente, regidoras, con gusto, Ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Patricio Villalobos Navarro, Marco Antonio Ixá González, Miran Lozano Limón, Juan Carlos Arellano Hernández, Carolina Cervantes González, Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez, Tania Elizabeth Gómez Martín, Oscar Ornelas Martín, Mónica Alejandra Gredano Gutiérrez, Héctor Hugo Bravo Hernández, Juana Guadalupe Reynoso Mata, Jairo Líaz González González, Presente, M.A. Rosario Nieto Gómez, Presente, Francisco Javier Acedez Andrete, Presente, Clay de Guadalupe Franco González, Presente, y como presidente que se encuentran presentes 16 ediles, por lo tanto, es cuándo. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación del quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha 13 de noviembre de 2024. Como punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones iniciativas. Número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Como inciso A. Dictamen de la Comisión de Protección Civil y Bomberos para que se autorice la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil del municipio de Tepatilano, Morales, Jalisco. Lo anterior con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y artículos 20 y 23 del reglamento de protección civil del municipio de Tepatilano, Morales, Jalisco, quedando integrado como se propone en el dictamen respectivo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez para que se autorice iluminar los edificios públicos de color naranja en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres desde el día 25 de noviembre hasta el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos del presente año. Es una propuesta de actividades que conforman la campaña internacional de la ONU 25N más 16 días de activismo sin contraposición de actividades del Ayuntamiento. Como inciso C. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento número 18-2024-2027 de fecha 17 de octubre de 2024, únicamente en la ubicación de la propiedad privada, ya que por error se menciona que es en la delegación de San José de Gracia, siendo lo correcto, calle Francisco Sarabia 507, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la propuesta de nomenclatura localizada en la delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo el siguiente nombre, calle Álvaro Obregón. Como inciso E. Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Cenamiento para que se autorice la toma de protesta para la integración e instalación de la comisión tarifaria del organismo público descentralizado denominado Aztepa a los ciudadanos que se mencionan en el dictamen respectivo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Agua Potable y Cenamiento para que se autorice la toma de protesta como integrantes del Consejo Directivo del Aztepa a los ciudadanos que se mencionan en el dictamen respectivo. Como punto número seis, solicitud de la regidora ciudadana Miriam Lozano Limón para que se autorice a integrarse a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez en esta Administración 2024-2027. Como punto número siete, varios, tenemos agendados seis puntos varios. Como punto número uno, varios, solicitud de la fracción de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias. En número dos, varios, solicitud de la fracción de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco por parte del ciudadano regidor Óscar Donelas Martín, quien presenta un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio y Colegiada, Complea Nación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Vario tres, petición de la fracción de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, quien presenta un dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno Colegiada con Salud y Prevención y Combate a las Adicciones. Como punto número cuatro, solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte del ciudadano regidor Héctor Hugo Bravo Hernández. Como punto número cinco, petición de la fracción de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco por parte de los ciudadanos regidores Claudia Guadalupe Franco González y Luis Javier Aceves Aldrete. Punto varios seis, solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte de los ciudadanos regidores Héctor Hugo Bravo Hernández, Juana Guadalupe Reynoso Mata, Jairo Elías González González y María Rosario Nieto Gómez. Es cuanto. Muchas gracias, secretario de esta consideración en el orden del día, regidores. Adelante, regidor. Buenas tardes a todos y a todos. Presidente, yo quisiera proponerles un receso a la sesión. Se encuentran ciudadanos de Mezcala afuera y siguen pidiendo poder hablar con el cuerpo edilicio y creo que sería un buen mensaje que saliéramos todos a atenderlos y hacer, o sea, dar la cara de las peticiones que tienen y que ya podamos regresar a desahogar la sesión. Gracias, regidor. En el contenido del orden del día, ¿alguien tiene alguna observación? Adelante, regidor. Yo, de mi parte, por su solidaridad, sí me retiro de la sesión para salir a dar la cara con los ciudadanos de Mezcala. Gracias. Gracias, regidor. Esta sesión ya inició y usted y todos los regidores son libres de permanecer en la sesión o ausentarse de ella. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número 3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión extraordinaria del ayuntamiento de fecha 13 de noviembre del año 2024. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento extraordinaria de fecha 13 de noviembre del año 2024 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura, por favor. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del acta. Gracias. Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Protección Civil para que se autorice la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil del municipio de Tepatelán, Moro de Jalisco. Lo anterior con fundamento en los artículos 42, 43 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y artículos 20 y 23 del reglamento de Protección Civil del municipio de Tepatelán, Moro de Jalisco, quedando integrados de la siguiente manera. Un presidente, bueno, uno, un presidente, el ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibias, un secretario ejecutivo, el iniciado David Lozano Gutiérrez, un secretario técnico, la ciudadana Blanca Estela Franco Hernández, los presidentes o miembros de las comisiones de edilicias siguientes, A. Poesión Civil y Bomberos, la ciudadana María Rosario Nieto Gómez, B. Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, la ciudadana Patricia Villalobos Navarro, C. Desarrollo Sustentable, la ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín, D. Seguridad Ciudadana, el ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibias, E. Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández, Cinco, un representante por cada una de las dependencias municipales en materia de A. Desarrollo Urbano y Obra Pública, el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, B. Sistema DIP Municipal, la ciudadana Priscila Franco Franco, C. Servicios Municipales, la ciudadana Mireia Franco Barba, D. Ecología y Medio Ambiente, el ciudadano Alfonso René Ramos Villarreal, E. Servicios Médicos Municipales, el ciudadano Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, F. Seguridad Pública, el ciudadano Hugo Enrique Guzmán Rodríguez, G. Policía Vial, el ciudadano Jorge Luis Navarro Robledo, H. Comunicación Social, el ciudadano César Octavio Martínez Navarro, Y. Organismo Público Descentralizado, denominado Aztepa, el ciudadano José Luis Gómez Martín, J. Sindicatura, el ciudadano Marco Antonio Isaac González, K. Delegaciones y Agencia Municipal, la ciudadana Susana Jaime Mercado, L. Desarrollo Humano y Social, la ciudadana María Dolores Aceves González, 6. Un representante por cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal en materia de A. Protección Civil, el ciudadano Neftalí Guillén Patiño, B. Salud Pública, la ciudadana Edén González Núñez, C. Educación Pública, la ciudadana San Juana Jiménez Gómez, D. Secretaría de Vialidad y Transporte, la ciudadana Lorena del Rocío Arbizu Alonso, Y. 6. 7, perdón, un representante por cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, A. Comandante Segundo Federal de Caminos de la Guardia Nacional, El ciudadano Gilberto Ramírez García. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora María del Rosario Nieto Gómez, Presidenta de la Comisión de Protección Civil y Bomberos. C. Luzo, la voz. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros regidoras, regidores. Buenas tardes, compañeros regidoras, 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 y además tenemos una observación que nos hizo favor de hacer nuestra compañera Claudia, en el cual aparece en dos ocasiones el nombre de usted, señor presidente, como parte, o sea, como presidente y aparte por parte de la Comisión de Seguridad. En el reglamento dice que cabe la posibilidad de que alguien más que esté en la comisión pudiera integrarse, por lo cual queremos solicitar si puede agregarse, más bien, quedar en seguridad nuestro compañero Jairo González. Gracias, regidora. Gracias, regidora. En base a lo que comenta, regidora, no tengo yo ningún problema con eso, nada más que necesitaremos la aprobación de la comisión. Igual, todos los integrantes están aquí en la sesión, así que si están de acuerdo, no tengo problema en que en seguridad ciudadana, como integrante de la comisión, quede el licenciado Jairo Elias González González. ¿Es correcto? Sí. Adelante, regidor Rubo, por favor. Nada más, presidente, comentar. Estuvimos en la comisión donde también se le invitó a Pancho a que tomara la decisión como regidor. Si él quería formar parte, él nos comentó a la comisión que él no quería, o sea, que no podía estar. Entonces, por eso Jairo no estuvo presente, porque pidió permiso y no sabíamos si él quería estar o no estar. Nada más que también se le tomó en cuenta al regidor Pancho, que eran los dos únicos que pudieran estar dentro de esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, doctor. Adelante, regidora. Con su permiso, presidente. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias. Segunda, secundar el punto. Hice la observación porque se veía repetitivo y justamente en la comisión se vio el punto, más no se pudo aprobar dentro de la misma comisión, por eso es que pasó así tal cual. Y aquí, pues obviamente se iba a exponer el punto para que se tomara la decisión. Y claramente, pues se descartaba quienes demás integrantes son parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana, ya están integrados dentro del mismo consejo. Entonces, es cuanto. Nada más por ello quería recalcar el punto. Muchas gracias. Gracias, regidora. Adelante, regidor Jairo Líaz. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. De mi parte, igual, manifestar la intención de pertencer al Consejo Municipal de Protección Civil y agradecerles principalmente a la doctora Chari, quien presidirá, o bueno, quien será parte esencial del consejo y presidiéndolo, ¿verdad? Y agradecerles, pues, la oportunidad y manifestar mi intención de participar. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Comentarles, regidores, nada más como comenta el regidor Clávez, efectivamente, en la comisión no podían aprobarlo porque será la misma Comisión de Seguridad Ciudadana la que tendría que proponer en este caso. Es correcto, los demás integrantes ya estamos. Puede ser el licenciado Jairo como un integrante de la comisión. En este caso, el Pleno del Ayuntamiento sí puede tomar esa decisión de aprobarlo. Y, bueno, yo no tengo ningún problema en proponer al licenciado Jairo que tome como integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana formar parte del Consejo Municipal de Protección Civil del municipio de Tepatlán de Morelos. ¿Alguna otra observación? Si no hay ninguna otra observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la modificación mencionada, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Lo anterior con fundamento en la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y del Reglamento de Protección Civil del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, quedando integrado como se propone en el dictamen respectivo con la modificación mencionada. Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, Presidente. Como inciso B, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez para que se autorice a iluminar los edificios públicos de color naranja en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres desde el día 25 de noviembre hasta el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos del presente año, es una propuesta de actividades que conforme la campaña internacional de la ONU, 25N más 16, Días de Activismo, sin contraposición de actividades del Ayuntamiento. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadana Regidora María Guadalupe Reynoso Mata, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, Reynoso, la voz. Muchas gracias. Buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente. Buenas tardes, compañeras regidoras y regidores todos. Bueno, pues, como saben, en todo el mundo el día 25 de noviembre se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. Es un día que se decretó en 1999 por la ONU oficialmente. Sin embargo, en Latinoamérica se conmemora desde 1981. Esto en honor a las tres hermanas dominicanas quienes fueron asesinadas brutalmente por el dictador Rafael León. Nivas Trujillo. Su único crimen fue luchar por sus derechos y ser mujeres y activistas. Este día es un día muy importante. Bueno, ellas son asesinadas un 25 de noviembre de 1960. Este día es un día muy importante porque además visibiliza que sigue existiendo la violencia de las niñas y de las mujeres y que es una de las violaciones más extendidas, persistentes y bastadoras en el mundo. Este día el símbolo o el color que se utiliza es el color naranja. Es un día para movilizar la opinión pública y los gobiernos locales, estatales, nacionales. Con el único fin de actuar y emprender estrategias, así como actividades y acciones concretas de prevenir y erradicar la violencia. Pero también de promover y fomentar la cultura de la no violencia. El 25N compone una campaña que se realiza todos los 25 de cada mes. Es decir, que ese día el protagonista es el color naranja. Nos podemos vestir de naranja, podemos subir algo a redes sociales, pero también se nos invita como gobierno a iluminar, a hacer visible a la sociedad la importancia, como les comento, de seguir viendo la violencia que aún existe a nivel mundial. Y según la página de gobierno de México, este color simboliza un futuro más brillante, libre de violencia contra mujeres y niñas y es el elemento unificador de todas las actividades que se realizan en favor de este día a nivel mundial. En este mismo sentido, en el año 2008 se generó una campaña que hizo el secretario general de la ONU que se nombró Únete, que tiene que ver con estos 16 días de activismo. Proponen que sea, proponen la ONU que sea desde el 25 de noviembre, que es el día, hasta el día 10 de diciembre, que es el día de los derechos humanos. Es por eso la importancia de este punto, que podamos nosotros como gobierno municipal hacer esta campaña, que no es más que una campaña de visibilización, porque quiero compartirles que esa es sólo una acción de la propuesta que yo tengo. El tema de este año es para esta campaña, cada 10 minutos se asesina a una mujer. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Es urgente escucharnos. Nuestras voces han sido silenciadas o suelen ser silenciadas, ignoradas, incomodan, invisibilizadas. Incomodan porque dejan al descubierto que pertenecemos a un sistema que sigue vulnerando los derechos de las mujeres. Incomodan porque de cierta forma tenemos el compromiso de hacer algo en estas fechas. Soy Lupita Reynoso, soy regidora. Para llegar a este lugar tuvieron que pasar muchas mujeres antes que yo abriendo camino, luchando, haciendo fuerza y no me puedo ir en blanco de este tema. Es por esto que me permito leer una propuesta, señor presidente y compañeros, que para mí es muy importante. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre, me complace compartirles a ustedes una propuesta de actividades que conforma la campaña global de la ONU 25N más 16 días de activismo. Esta campaña busca como objetivo movilizar a la sociedad para prevenir y adecar la violencia contra las mujeres y niñas, a la vez que promueve la transversalización de la perspectiva de género en las políticas y prácticas del gobierno municipal bajo un enfoque interseccional de igualdad sustantiva. La propuesta a continuación no es un impedimento, sé que ni siquiera va a ser votada, sin embargo, si la quisiera dejar a consideración en la agenda, en mesa de ustedes, y si no es posible por X o Y razón, pues se pueda considerar en años posteriores. Propuesta alineada a los 25 días de activismo, 25N más 16 días de activismo, se llama No hay excusa. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Día 1. Yo propongo que se ilumine de color naranja a los edificios públicos permanentes durante los 16 días de activismo, pero además se entregue un listón naranja como símbolo del compromiso fotografía de la actividad para difusión en redes sociales, publicación de una imagen en redes sociales alusiva al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, además de una campaña permanente en redes sociales durante estos 16 días del tema de reforma del acoso sexual callejero. Día 2, 26 de noviembre, propongo en conjunto con la dependencia de educación de ser posible visibilizar una escuela primaria para sensibilizar, visitar una escuela primaria para sensibilizar a niñas, niños, madres, padres, sobre conmemoración del Día 25N. Día 3, 27 de noviembre, propongo visitar una delegación para llevar el mensaje sobre el tema de la violencia en conmemoración del Día 25N. Y bueno, aquí también se pretende pues que se intensifiquen las acciones, por eso son los 16 días de activismo, que se intensifique lo que ya se hace en las diferentes dependencias. Además de llevarla a la delegación, pues vamos descentralizando los servicios, las personas de las delegaciones tienen la información a dónde deben de acudir, por lo cual propongo que también se lleven algunos están informativos de lo que se hace en las dependencias, tanto de igualdad sustantiva como la comisaría, que también tiene una estrategia muy interesante del Código Violeta. El día 4, 28 de noviembre, propongo la conferencia a las y los servidores públicos titulada Violencia Política por Razón de Género. También propongo visitar a una delegación el día 29, de igual forma va a ser repetitivo, varias delegaciones, porque lo ideal sería salir a todas las delegaciones. El 30 de noviembre, el día 6 de esta campaña, propongo el Fuego Stop Feminista, Actividades Lúdicas para las Infancias y Adolescencias para Capacitar y Sensibilizar sobre la Violencia de Género. La autora aquí es Rebeca Franco, es una abogada y académica, la cual ella trae la idea y lo que pretendemos es ir a las comunidades, a los parques, a los barrios con este juego interactivo. Se pretende también que haya un QR a un ladito para que la madre o el padre de familia que llegue lo pueda escanear y vea las indicaciones del juego, así como la información. El día 7, día 1 de diciembre, como ya hay una actividad propuesta por una dependencia que ve los temas de discapacidad, la propuesta sería solamente unirnos para que las asociaciones civiles conozcan y se informen de qué actividades o qué servicios ofrecemos en las dependencias. El día 2 de diciembre, en conjunto con la dependencia de educación, ahora visitar una secundaria para llegar a las adolescencias, igual llevarnos el juego feminista, actividades lúdicas para las infancias y adolescencias. El día 9, 3 de diciembre, igual visitar una delegación para llevar el mensaje conmemorativo este día y algunos están informativos. El día 4 de diciembre, y en alusión al Día de la Discapacidad, pretendo que sea interseccional y que se haga una conferencia que se titula Erradicación de la Violencia de Mujeres y Niñas con Discapacidad. El día 11, que es el 5 de diciembre, propongo que se realice en conjunto con la Sociedad Civil, Fomento Deportivo y la iniciativa aprobada, una caminata nocturna, nozca. Es decir, que después de caminar dos kilómetros de noche, vamos a tener un conversatorio de mujeres, el cual se denomina Cómo se siente caminar de noche en la ciudad, además de presentar la reforma de las sanciones al acoso sexual callejero en el municipio de Tepatitlán. El día 6 de diciembre, en conjunto con la Dependencia de Arte y Cultura, propongo un encuentro de escritoras que se denomina Un Mundo Más Seguro para Todas. Este es un relato de escritoras y una mesa de diálogo sobre la erradicación de la violencia contra mujeres y una mirada desde el arte. El día 13, que es el 7 de diciembre, propongo una visita a una de las delegaciones, de igual manera donde se den los están informativos. El día 14, 8 de diciembre, propongo la visita al tianguis textil. Es domingo, podemos aprovechar y sensibilizar a comerciantes y público general sobre la conmemoración del día y llevar los están informativos. El día 15, propongo de igual forma una capacitación a personas servidoras públicas sobre el tema de cuidados integrales. Además, que nos puede apoyar la dirección que propongo como rectora, que es igualdad sustantiva. El día 16, el 10 de diciembre, yo propongo que sea el cierre de esta campaña con una sesión solemne por el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se le dé lectura activa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero además se haga una conferencia que se titula Nuestros Derechos, Nuestro Futuro Ya, que es el lema de este año. Como notas, les quiero compartir que las actividades proponen visibilizar la violencia como un fenómeno creciente que afecta a las mujeres y niñas en diversas situaciones y contextos. Las actividades están pensadas para involucrar a diferentes sectores de la sociedad porque me he sentado con activistas, con sociedad civil y con academia para poder hacer esta propuesta que, si bien, les comento, no va a ser votada y que quizá no se pueda lograr, quede como una base para años posteriores. Pero ojalá se pueda reconsiderar y podamos hacer y unir voluntades. En cada actividad se busca un enfoque inclusivo, fomentando la participación de todos los involucrados y buscando generar espacios de reflexión y sensibilización. Las áreas gubernamentales que aquí aparecen no tienen conocimiento de esta propuesta, señor presidente. Se le hizo llegar a la Dirección de Igualdad Sustantiva. De igual forma, se comentó la Comisión de Derechos Humanos y vuelvo a reiterar, es solamente una propuesta que lo dejo a consideración. La idea de que más áreas participen es precisamente transversalizar el tema que es tan importante, que las demás áreas se comprometan también a visibilizar pero sobre todo a actuar. Porque les agradezco que el acuerdo esté ahorita a consideración pero no deja de ser una campaña de visibilización. Lo importante es actuar. Y ojalá esto nos pueda servir de base, no es la mejor propuesta pero ojalá la puedan considerar. Gracias. Muchas gracias, regidora. Con mucho gusto recibo la propuesta que está mencionando para derivarlo mismo a las direcciones y jefaturas correspondientes. Supongo que algunas, bueno, más bien algunas ya tienen sus actividades programadas. Quizás algunas se puedan agregar, no le podría confirmar que todas. A lo mejor algunas sí se podrán agregar. Habría que revisarlo con cada jefe o director cuáles actividades pueden agregar ya ahorita en el calendario que es muy próximo para que se puedan llevar a cabo y si no, como usted dice, queda en una base para que podamos programar en los años siguientes para que se puedan llevar a cabo a lo mejor todas completas. Pero yo con mucho gusto la recibo. Yo mismo la derivo a las diferentes dependencias para que puedan revisar ya que son temas de operación para que vean cuáles sí se pueden ejecutar. A lo mejor algunas ya las traen en calendario. Las que no, a ver cuáles pueden, alcanzan a programar, tener las listas que les puedan agregar, las actividades que ya tienen planeadas con mucho gusto. La agradezco. Gracias, regidora. ¿Algún comentario? Adelante, regidora Claudia. Con su permiso, presidente. Muchas gracias. Pues, bueno, bien dicen que lo que se nombra no existe y en este caso la palabra y el delito feminicidio existe y a las mujeres nos asesinan todos los días. Principalmente, pues, agradecerte que te hayas tomado el tiempo, la dedicación y, pues, la entrega más que nada en representar esta lucha, esta causa. Y, pues, bueno, el primer paso para hacer el cambio es la concientización. Entonces, por el bien de todas las mujeres de Tepatitlán, como servidoras públicas, yo creo que la principal responsabilidad que tenemos es hacer algo al respecto. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, regidora. Adelante, regidora Jairo. Muchas gracias. También te quiero felicitar, compañera regidora Lupita, porque este tipo de iniciativas siempre fortalecen la política pública. En ocasiones, el Estado, y cuando me refiero a Estado, me refiero a los tres niveles de gobierno, al gobierno en general, del que formamos parte en el caso municipal, en ocasiones se eroga mucho presupuesto, recurso, pero para los efectos, no para las causas. Y este tipo de propuestas atiende a las causas, a concientizar para el cambio de conducta. Y por el lado de los hombres, pues, nos toca ser aliados en esta lucha y apoyar en todo lo que se pueda, porque la violencia, incluso ya se ha clasificado en muchos tipos de violencia. Y así como está clasificado, también está estudiado cómo erradicarla, cómo combatirla, pero sobre todo, cómo prevenirla. Y una manera de prevenirla, una muy buena manera de prevenirla, es este programa que nos propones, compañera regidora Lupita. Te felicito y te agradezco, porque hoy estoy seguro que todos aprendimos algo con este programa, pero que no quede en aprendizaje. Ojalá, principalmente la Dirección de Igualdad Sustantiva, sí pueda tomar el tema, sí se pueda trabajar. Creo que estamos a tiempo, se está trabajando, me parece, en las direcciones, en sus proyectos para el presupuesto de egresos. Y creo que es un muy buen momento para que puedan trabajar alguna de las propuestas. Y yo diría, pues, ¿por qué no todas? Es cuanto. Gracias, regidora. Adelante, regidora. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Lupita, quiero agradecerte y felicitarte por este programa tan completo. Creo que es muy importante que le pongamos cara, que le pongamos nombre. Eso definitivamente nos hace sentir y nos hace ser empáticos. Muchas veces tenemos un conocido, quizá un tío, una tía, perdón, con un familiar, algún conocido. Y ya tenemos ese nombre. Con ese nombre nos podemos inspirar y podemos inspirar a alguien más. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene algún comentario? Muchas gracias. Si no hay ninguna observación, someto a consideración el punto mencionado y con mucho gusto recibo la propuesta, regidora. Gracias. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza iluminar los edificios públicos del color naranja en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres desde el día 25 de noviembre hasta el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos del presente año, tal y como se presenta en el dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C, por favor. Un gusto, presidente. Como inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento número 18-2024-2027 de fecha 17 de octubre de 2024, únicamente en la ubicación de la propiedad privada, ya que por error se menciona que es en la delegación de San José de Gracia, siendo lo correcto, calle Francisco Sarabia 507 en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Solamente mencionar que esta modificación de este acuerdo de ayuntamiento va en relación al decreto formal de regularización de esta propiedad privada, en lo que se refiere específicamente a la ubicación, quedando de manera correcta en la cabecera municipal y no en la delegación de San José de Gracia, es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Algún comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad el acuerdo que haga de la siguiente manera. Se aprueba la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 018-2024-2027, únicamente en la ubicación de la propiedad privada, ya que por error se menciona que es en la delegación de San José de Gracia, siendo lo correcto, calle Francisco Sarabia, 507, municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso D, por favor. Con gusto, presidente. Como inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice con base en lo dispuesto por los artículos 70 y 71 y demás relativos y aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, la propuesta de nomenclatura localizada en la delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, siendo el siguiente nombre, calle Álvaro Obregón. Es cuanto, presidente. Gracias. Secretario, adelante. Ciudadanos, regidor Oscar Nélez Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias. Mencionar que el pasado 19 de septiembre del presente año se recibió por parte de la delegación una solicitud hecha por los habitantes de esta calle en relación a ser oficial el nombre de la misma. A la par, se turnó esta solicitud al Departamento de Ordenamiento Territorial y Urbano para el análisis y la dictaminación, la cual fue favorable, como se anexa en el orden del día. Asimismo, como parte de su servidor, se turnó a la misma delegación para que solicite el visto bueno de los residentes de esta calle, firmando todos. Por lo cual, no se vio ningún inconveniente para subirlo al pleno. También mencionar que esta calle ya es una calle consolidada por muchos años y conocida con este nombre. Y actualmente ya hay 23 cuentas catastrales. Entonces, es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Gracias. Adelante, regidor Javier Líaz. Gracias. Solo quería hacer la observación. Veo que en los anexos, en el oficio que remite a Estepa, a la comisión de edilicia, yo sé que en comisión aprobaron ya como establece el reglamento, solo que en el oficio siguieron poniendo un... o integrando un elemento más, que en este caso es el representante del Colegio de Arquitectos. Pero me parece que ya se solucionó esa parte, ¿verdad? Adelante, regidor. Estamos en otro punto, ¿no? En el punto, ese es el punto que sigue. Sí, una disculpa. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la propuesta de nomenclatura localizada en la delegación de Capilla de Milpillas del municipio de Tepatlán de Moralos, Jalisco, siendo el siguiente nombre, calle Álvaro Obregón. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso E, por favor. Con gusto, presidente. Como inciso E, dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento para que se autorice con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 16, 20, fracción 2 y demás relativos y aplicables del reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, acamparillado, saneamiento y disposición final de las aguas residuales del municipio de Tepatlán de Moralos, Jalisco, la toma de protesta para la integración e instalación de la Comisión Tarifaria del Organismo Público Descentralizado, denominado Aztepa, a los siguientes ciudadanos. Ciudadano José Luis Gómez Martín, presidente de la Comisión Tarifaria. Ingeniero Óscar Ornelas Martín, vocal titular, representante de la Autoridad Municipal y regidor presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, y como vocal suplente, la regidora Tania Elizabeth Gómez Martín. Al ciudadano Atanasio Ramírez Torres, vocal titular, representante de la Hacienda Municipal y Tesorería, y como vocal suplente, el ciudadano Fernando Plasencia Íñiguez. Licenciado José Saúl Ayala Carvajal, vocal titular, representante de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, y como vocal suplente, el licenciado Daniel López Vázquez. Al ciudadano Luis Fernando Franco Alcalá, vocal titular, representante del Organismo Operador Agua y Saneamiento en el municipio de Tepatlán, y como vocal suplente, el ingeniero Pedro Estrada de Franco. Vocales A, al ciudadano Martín Omar El Angelista Pérez, vocal titular, representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tepatlán, y como vocal suplente, al ciudadano Carlos Francisco Barajas González. De igual forma, la ciudadana María Eugenia Gómez Gutiérrez, vocal titular, representante del Colegio de Licenciados en Contreras Públicas de los Altos de Jalisco, A, C, y como vocal suplente, el ciudadano Felipe de Jesús González Pérez. Vocales B, ingeniero Gabriel Romero Ochoa, vocal titular, representante del Colegio Tepatlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, A, C, y como vocal suplente, al ingeniero Arturo René Hernández Ruiz. De igual forma, la ciudadana Carla Alejandrina Planter Pérez, vocal titular, representante del Centro de Universidades de los Altos, y como vocal suplente, el ciudadano Edgar Mariano Padilla Gutiérrez. Es cuanto. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Nelas Martín, presidente de la Comisión de Agua Potable y Sanamiento. Tiene el uso de la voz. Gracias. Mencionar que después de los trabajos realizados en la comisión, dos comisiones de agua potable y sanamiento, se determinó que la conformación de la misma comisión tarifaria fuera de acuerdo o apegada al reglamento que la rige, en este caso, al reglamento de prestación de servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de las aguas residuales del municipio de Tepatitlán de Morelos. Entonces, quedando de la siguiente forma, ocho vocales con derecho a voz y voto y un presidente que tiene solo voto en caso de un empate. Entonces, digamos que se cumple cabalmente con lo que dice este reglamento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Adelante, regidor Jairo Líaz. Perdón, ahora sí, este sí es el punto. Nada más tenía la observación porque en el oficio de Estepa sí venía con otro integrante más, pero veo que desde la comisión ya se subsanó. Y también quiero reconocerles y agradecerles porque fuimos escuchados desde la comisión, que se hizo la observación de que se integrara conforme al reglamento y al acuerdo integrador, y así fue. Entonces, agradecerles, pues, que se haya integrado como nuestro reglamento señala. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la toma de protesta para la integración e instalación de la comisión tarifaria del organismo público descentralizado denominado Agua y Sanamiento del municipio de Tepatitlán, Aztepa, a los ciudadanos que se mencionan en el dictamen respectivo. Les pido ponerse de pie para que se les haga la toma de protesta de ley. Si se pueden acercar, por favor. Gracias. Los compañeros de comunicación es de este lado, ¿no? Más bien, o... Si pueden pasar aquí, por favor, compañeros, del lado, del lado que gusten para que se les haga la toma de protesta, por favor. Gracias. 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 Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes de la comisión tarifaria del organismo público descentralizado denominado Agua y Sanamiento del municipio de Tepatitlán que se les confiere guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Sí, contesto. Si lo hicieran así, que la Nación, el Estado y el municipio se los reconozca, de lo contrario se los demanden. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Secretario General de Lectura al Punto que corresponde al inciso F, por favor. Con gusto, presidente. Como inciso F, dictamen de la Comisión de Agua Potable y Sanamiento para que se autorice con fundamento en los artículos 17 del Acuerdo de Acreación número 294-2007-2009 del organismo público descentralizado denominado Agua y Sanamiento del municipio de Tepatitlán, Aztepa, la toma de protesta como integrantes del Consejo Directivo del organismo han citado a los siguientes ciudadanos. Ingeniero Gabriel Romero Ochoa, vocal titular representante del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, AC, y como vocal suplente ingeniero Arturo René Hernández Ruiz. De igual forma, al licenciado José Saúl Ayala Carvajal, vocal titular representante de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y como vocal suplente al licenciado Daniel López Vázquez. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadanos, regidor Oscar Nález Martín, presidente de la Comisión de Agua Potable y Sanamiento. Tiene su la voz. Gracias. Es solamente mencionar que estos cambios en los representantes de las instituciones antes mencionadas para el Consejo Directivo de Aztepa fue a petición de ellos mismos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Gracias. Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la toma de protesta como integrantes del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado de guasanamiento del municipio de Tepatlan, Aztepa, a los ciudadanos que se mencionan en el dictamen respectivo. Les pido ponerse de pie para que se les haga la toma de protesta de ley, por favor. Si pueden pasar de este lado también, por favor. ¿Protestan ustedes desempeñada real y patrióticamente? Falta de la comisión de estatal. Falta de la comisión de estatal. Falta de la comisión El acuerdo está aquí. Un momento. Continuamos, regidores. En el caso de los regidores que integramos ¿El consejo toma protesta también o no? Sí, ¿no? ¿También? ¿Vale? ¿Le espero? ¿Dices que el consejo es el problema? No, porque ya es fuerte. ¿Es el problema que no está en el país? No, es que el consejo es el problema. Es que es una sorpresa para que ellos se sientan. Pero eso fue una de las cosas que ya decimos. Porque sí, es muy importante. ¿Es que mi qué estuvo cuando nosotros también estuvimos? ¿Cómo fue? ¿Cómo cambió la emoción? ¿Cómo fuera su cliente? Sí, claro. Sí, y ahora es el otro. ¿Todo lo hará acá en la mano? Sí. ¿Todo lo hará acá en la mano? Sí. ¿Todo lo hará? ¿Y tú nos propias doble en la mano? Sí. ¿Todo lo hará acá? Sí. si vamos a proceder a la toma de protesta las personas que están presentes protestan ustedes desempeñar y patrióticamente el cargo de integrantes del concepto directivo del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán que se les confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la particular del Estado y las leyes reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio si lo hicieran así que la Nación, el Estado y el Municipio se los reconozca, de lo contrario se los demanen muchas gracias le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde al número 6 con gusto Presidente como número 6 solicitud de la ciudadana regidora Miriam Lozano Limón para que se autorice integrarse a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos Igualdad Respeto y Asuntos de la Niñez en la Administración 2024-2027 Gracias Secretario adelante Ciudadana regidora Miriam Lozano Limón tiene un solo voz Sí, muchas gracias señor Presidente compañeros regidores en esta ocasión pues solicito integrarme a esta comisión debido a que en el trienio pasado estuve dentro de la Dirección de Igualdad Substantiva y me gustaría pertenecer a esta comisión Muchas gracias regidora ¿Algún comentario? Regidores Si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar la solicitud presentada Gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que haga de la siguiente manera se autoriza a la ciudadana regidora Miriam Lozano Limón integrarse a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos Igualdad Respeto y Asuntos de la Niñez en la Administración 2024-2027 Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente que corresponde a barrio número 1 Un gusto presidente barrio número 1 solicitud de la atracción de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivas Esquivas para que primero de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 primer párrafo de la ley de gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco se autorice la ausencia del licenciado Miguel Ángel Esquivas Esquivas presidente municipal por un periodo de 7 días naturales del 22 al 28 de noviembre del presente año días que se tomarán a cuenta de vacaciones segundo se procede a dar cumplimiento al acuerdo de ayuntamiento número 007 guión 2024 diagonal 2027 aprobado en sesión extraordinaria de ayuntamiento de fecha 1 de octubre de 2024 en donde se autorizó que el ciudadano regidor Oscar Lornel Martín sea quien supla en caso de falta temporal hasta de dos meses conforme con lo que marca la ley Es cuanto presidente Muchas gracias Secretario comentarles regidores por motivos personales es que solicito en este caso se autorice la toma de vacaciones del día 22 al 28 de noviembre y dando cumplimiento al acuerdo de ayuntamiento número 007 guión 2024 diagonal 2027 que de el regidor Oscar Lornel Martín como encargado de la oficina de presidencia en los días de mi ausencia como marcaba el acuerdo ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores? Si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor Muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza la ausencia del licenciado Miguel Ángel Esquibes Esquibes presidente municipal por un periodo de siete días naturales del 22 al 28 de noviembre del presente año días que tomará cuenta de vacaciones asimismo se autoriza que el regidor Oscar Lornel Martín sea quien supla conforme con lo que marca la ley Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde a barrio número 2 Con gusto presidente como barrio número 2 solicitud de la fracción de la coalición fuerza y corazón por Jalisco por parte del ciudadano regidor Oscar Lornel Martín quien presenta un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con plenación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 870 millones 842 mil 840 pesos con 44 centavos a 872 millones 286 mil 617 pesos con 4 centavos conforme a lo siguiente la inscripción es un fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal el importe es un millón 443 mil 776 pesos con 60 centavos segundo se autorice la creación y ejecución del proyecto pavimentación asfáltica en proximidad a la nueva glorieta de la avenida Colosio en la carretera Yaguelica por la cantidad de un millón 443 mil 776 pesos con 60 centavos de la partida 615 construcción de vías de comunicación con fuente de financiamiento 50224 Fortamun 2024 y como tercero se faculta la dirección del desarrollo urbano y obras públicas para que se lleve a cabo el procedimiento de licitación ejecución y supervisión de dicha obra de conformidad al artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y o artículo 43 de la ley de obras públicas para el estado de Jalisco y sus municipios es 4 presidente gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nelas Martín tiene luz a la voz gracias solamente mencionar el por qué incluiste estos trabajos en el proyecto original aprobado iniciados a inicios de este año prácticamente se quiere garantizar que al momento que la SCT intervenga esta vialidad no dañe lo que es el balizado y la señalización de este proyecto asimismo se va a intervenir lo que son las colindancias de la glorieta que está en construcción prácticamente en el tramo de la glorieta del huevo van a ser 307 metros lineales equivalente a 1267 metros cuadrados en el tramo hacia la avenida Colosio son 93.33 metros lineales que equivalen a 846 metros cuadrados y en el tramo hacia Yagualica y cuantos 143 metros lineales equivalentes a 1387 metros cuadrados es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna observación o comentario regidores adelante regidor gracias respecto y aprovechando de que estamos hablando de de la proximidad a la nueva glorieta de la avenida Colosio en la carretera Yagualica aprovecho para hacer el comentario me parece que la señalización que hay en este momento es insuficiente muchos pasamos por ahí y muchas ciudadanas y ciudadanos pasan por ahí y está muy peligroso por la noche porque quien no conoce que hay una obra ahí no puede advertir que hay un desnivel y que está en machuelo inmediatamente de la glorieta entonces me parece que si eso no lo señalizamos pronto puede haber un accidente entonces si solo señalar ojalá lo podamos hacer pronto en lo que se pavimenta y se pone se pone la señalización definitiva porque si está muy peligroso es cuanto gracias regidor aprovechando que está presente el director de obras públicas Pepechú y no sé si nos puede comentar Pepechú porque ya se había quitado esa instrucción si ya tienen planeado para iluminar previo a que se termine la glorieta que esperamos en los días próximos pero para evitar un accidente si están de acuerdo que haga uso de la voz por favor de levantar su mano por favor gracias adelante ingeniero por favor muy buenas noches presidente regidoras regidores efectivamente hemos puesto este tipo de luminarias por la noche lamentablemente nos las roban bueno nosotros no al constructor nos han robado muchas conos luminosos que hemos puesto por las noches obviamente para el mismo asunto pero precisamente hoy mismo vuelvo a checar que gasten más en este tipo de situación comentarles que estamos a dos semanas de terminar ya la obra el viernes el viernes precisamente la Comisión Federal nos retira dos postes entonces tenemos planeado dos semanas terminar y ya para el día de mañana le pediría al constructor que ponga más luminarias por la noche para evitar en estas dos semanas que estamos por terminar algún accidente gracias director alguna pregunta o comentario regidores adelante regidor nada más resaltar que la seguridad de los ciudadanos no puede estar en manos de un constructor creo que también está en manos del gobierno municipal independientemente de la situación creo que como gobierno tenemos que ser responsables de prevenir accidentes y si hay algún robo pues también que se levanten las denuncias correspondientes pero si tenemos que asumir la responsabilidad porque es obligación nuestra como gobierno municipal hacerlo es cuanto gracias regidor alguna otra observación regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad gracias director el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la impresión del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2024 de 870 millones 842 mil 840 pesos con 44 centavos a 872 millones 286 mil 617.04 pesos así mismo se autoriza la creación y ejecución del proyecto pavimentación asfáltica en proximidad a la nueva glorieta en la avenida Colosio en la carretera yagualica por la cantidad de un millón 443 mil 776.60 pesos todo de conformidad al dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde a barrio número 3 con gusto presidente como barrio 3 petición de la fracción de la coalición sigamos haciendo historia en Jalisco por parte del ciudadano regidor Francisco Javier C. Andrete quien presenta un dictamen de la comisión de administración y gobierno colegiada con salud prevención y combate a las adicciones para que primero se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatilano Morelos Jalisco y médicos especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales una vigencia a partir del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2027 siendo estos los siguientes nombre Eduardo del Villa Madrigal número de contratos 297 especialidad cirugía general Jorge Jiménez López contratos 298 especialidad ortopedia y traumatología nombre Ana Paula Varela Vázquez número de contrato 299 especialidad de servicios de ambulancia y el ciudadano Luis Alfonso Martín del Campo González que es un votato nuevo y su especialidad de cirugía endoscopía gastrointestinal segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepatilano Morelos Jalisco presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda municipal tesorero para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes es cuanto presidente muchas gracias secretario regidores este punto representa la fracción de el regidor francisco la regidora claudia le pregunto a la regidora claudia si desea explicarlo o tiene inconveniente que lo explique el presidente de la comisión de salud en este caso con su permiso presidente en este caso el doctor hubo estaba informado respecto al punto gracias regidora regidora adelante por favor muchas gracias presidente si nada más comentar a los compañeros del cabildo que se van a realizar los convenios en beneficio de todos los trabajadores y sus familias del ayuntamiento de Tepatitlán y felicitar también porque se acaba de integrar un nuevo especialista muy reconocido por el municipio que se que le va a ir muy bien a los trabajadores y a sus familias y pues estos convenios serán por la administración con los especialistas ya mencionados donde cada uno conocemos su trayectoria de vida su currículum y sin duda alguna pues es un gran beneficio para todos los trabajadores del ayuntamiento es cuanto presidente muchas gracias doctor alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y médicos especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales con una vigencia a partir del 1 de octubre del año 2024 al 30 de septiembre del año 2027 de conformidad con el dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde a barrio número 4 con gusto presidente como barrio número 4 solicitud de la facción del partido movimiento ciudadano por parte del ciudadano regidor Héctor Hugo Bravo Hernández para que primero se me conceda mi licencia por tiempo indefinido mayor a dos meses sin goce de sueldo con efectos a partir de las 0 horas del día 1 de diciembre del 2024 segundo para suplir mi licencia se llame al ciudadano Juan Carlos Gutiérrez González quien de acuerdo a la planilla registrada es el siguiente en el orden de prelación y se autorice su integración al ayuntamiento como regidor propietario se le toma la protesta de ley con efectos a partir de las 0 horas del día 1 de diciembre del 2024 de igual forma se autorice perdón tercero de igual forma se autorice que el ciudadano Juan Carlos Gutiérrez González asuma como presidente secretario o vocal respectivamente en las comisiones de licias de las que formaba parte el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández es cuanto muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Héctor Hugo Bravo Hernández y en los ola voz muchas gracias presidente pues comentar que hoy es un día de nostalgia de verdad me da mucha tristeza dejar un proyecto en Tepatitlán porque sé que la gente confió en parte de los votos en esta fracción pero que sepan que desde donde esté siempre voy a estar para ayudar a los ciudadanos que hoy tienen ustedes un gran compromiso estar liderando uno de los municipios más importantes del estado de Jalisco que es Tepatitlán que les tomé un cariño muy especial en estos pocos días que pudimos convivir poder estar en comisiones que sé que al estar en el gobierno del estado una invitación que me ha hecho el gobernador electo Pablo Lemus pues voy a ser siempre lo mejor desde mi trinchera hoy no solamente por Tepatitlán sino por todo el estado de Jalisco pero estoy convencido que desde donde nos toque actuar siempre hay que ser lo mejor para poder dejar huella en cada paso donde estemos que hoy ustedes se han vuelto una familia que trabajen día a día por el beneficio de Tepatitlán que quien hoy me suplirá como regidor reconozco su trayectoria su carrera como profesionista y que hoy inicie una gran carrera como político también al doctor Juan Carlos gracias por formar parte de este proyecto que sé que vas a tener una gran responsabilidad y que padre que seas médico también que no tengamos que hacer tantas modificaciones dentro del ayuntamiento para que continúen trabajando comentar que voy a luchar porque todo lo que nos comprometimos en campaña se lleve a cabo en beneficio de Tepatitlán que para mí los colores se usan para competir independientemente después hay que trabajar en beneficio de la gente y que eso me ha quedado siempre muy claro en mi trayectoria política que nosotros somos tepatitlenses nos vamos a seguir viendo toda la vida para estar peleando para estar discutiendo cosas que en ocasiones no tienen sentido que trabajemos en común por el bien de Tepatitlán que luchemos por cada proyecto que hoy presidente tú ya eres testigo de que el futuro gobernador se está comprometiendo a hacer grandes proyectos para este municipio hoy que Tepatitlán va a arrancar con el primer centro regional para niños con autismo que va a ser completamente nuevo que va a ser un gran beneficio que vamos a luchar también porque tenga más espacios deportivos porque la salud mejor en Tepatitlán que tanta falta nos hace considerenme todo este equipo de cabildo un aliado de ustedes un amigo desde mi trinchera desde donde me tengo que estar siempre estar al pendiente y decirle a mis tres regidores que estoy muy orgulloso de ustedes que de verdad que haber recorrido con ustedes las calles de Tepatitlán que aún los tengo pocos de conocer la lupita que tengo tantos años de trabajar de la mano contigo que va a ser de verdad un proceso difícil el no tenerte en mi equipo de trabajo en el gobierno del estado pero también sé que Tepatitlán te necesita que eres una mujer con ideas muy brillantes que vas a lograr cosas maravillosas de la mano de todos mis compañeros regidores al igual a la doctora Chari a Jairo de verdad toda mi confianza puesta en ustedes como fracción siempre luchar por el beneficio y por el bien de todos los tepatitlenses y a Juan Carlos que hoy toma una gran responsabilidad como regidor de uno de los mejores cabildos que hay en el estado de Jalisco de uno de los mejores municipios que saben que siempre estaré las 24 horas del día los 7 días de la semana a su servicio lo que necesiten yo creo que la salud no tiene precio es algo que me emociona mucho tomar las riendas del proyecto de salud más importante seguir con todos los beneficios que ha tenido y traer todo lo que se pueda al municipio de Tepatitlán en esta región de los altos que se lo merece que es una región tan pujante que sabemos que por parte del gobierno federal ha habido obstáculos para que cada vez haya menos recursos en los ayuntamientos en los gobiernos estatales y ahí está la prueba nuestras carreteras nuestro sistema de salud que se defendió para no entregarlo a la federación y que eso nos ha valido para que no haya de verdad defunciones como en otros estados donde no hay medicamentos para el cáncer o para tantas otras enfermedades siempre he dicho que sin salud pues no se logra nada gracias de verdad por permitirme ser parte de este ayuntamiento siempre agradecido con cada uno de ustedes gracias presidente por la oportunidad de poder trabajar de la mano y a todos los tepatitlenses gracias por su confianza por el número de votos que me dieron saben que desde donde esté no los voy a defraudar gracias por la oportunidad y enhorabuena para este cabildo que sé que hará excelentes cosas en este trienio 2024-2027 muchas gracias muchas gracias doctor comentarle un agradecimiento también por toda la disponibilidad y la disposición que ha tenido estos meses para platicar para estar viendo tomar las mejores decisiones para Tepatitlán sé que el lugar donde le toque vamos a tener un gran aliado en el gobierno del estado ya lo mencionó usted el gobernador ha mostrado una gran apertura con un servidor con el resto de otros municipios que he sabido pero en particular con un servidor ha mostrado una gran apertura y un gran interés en apoyar a Tepatitlán en grandes proyectos así que sé y espero que hagamos un gran equipo con el gobernador ustedes desde donde el lugar donde pueda va a estar operando en el gobierno del estado pues sé que hay mucho beneficio para Tepatitlán que estamos en contacto con ustedes espero que así sea y dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Gutiérrez también a esta administración sé que de igual forma vamos a hacer un gran equipo por Tepatitlán por Capilla de Guadalupe también porque los de Capilla son con mucha raigo a su delegación pero vamos a hacer un gran trabajo por todo el municipio bienvenido y en un momentito más pasaremos a la toma de protesta ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? adelante regidora Patricia después la doctora Chari doctor Hugo pues que te vaya muy bien en tus nuevos retos que tienes porque va a estar algo difícil pero sabemos de tu trayectoria de tu compromiso con las personas y lo humano que eres te conozco desde pequeño ahí andamos en muchas actividades y creo que vas a lograr lo que te propones y vas a traer a Tepatitlán lo que realmente necesitamos gracias muchas gracias regidor gracias regidor adelante regidor Achadi por favor gracias presidente compañeros buenas noches doctor agradecerte infinitamente por tu confianza agradecerte porque cada día cada vez que estás con nosotros nos enseñas muchísimo pero sobre todo resaltar tu calidad humana el que te entregas de verdad de corazón por Tepa en cada instante y decirles a los tepatitlenses que seguimos ganando con Hugo Bravo en Tepatitlán él desde su lugar desde su puesto ahora a partir del día primero de diciembre vamos a seguir cobijados por él y ya no solo Tepa todo Jalisco también darle la bienvenida a Juan Carlos que es un excelente médico un excelente ser humano que va a dar fortaleza a este ayuntamiento gracias muchas gracias regidora algún otro comentario regidores adelante regidora bueno pues este gracias doctor Hugo por todo lo que nos has enseñado desde este equipo creo que lo que más agradezco es la confianza que has depositado en mi y este siempre también contarás con nosotros para proyectos futuros que tengas para Tepatitlán estaremos abiertos para escucharte para traer lo que sea necesario sé tu corazón de tu siempre disposición para apoyar a los que más necesitan entonces yo directamente quiero seguir estando en esta conexión contigo porque sé que va a haber necesidades que a lo mejor no tengamos como alcance municipal y que podamos contar contigo porque donde estés yo sé que te llevas a Tepa y a su gente en tu corazón en tu actuar pero sobre todo pues tener esta comunicación contigo para que tú también te enteres porque sé que vas a estar un poco más ocupado entonces yo te agradezco de corazón esta confianza depositada todos estos años gracias por confiar en mí en algunos proyectos que de la mano construimos y pues que quiero seguir construyendo desde donde estés muchas gracias ya no porque ya yo muchas gracias regidora alguien más regidores adelante regidor Javier Díaz gracias yo también te quiero agradecer doctor que este tiempo que fuimos compañeros regidores ha sido un placer siempre que se escucha el nombre del doctor Hugo Bravo es sinónimo de ayuda de la mano de un amigo de una persona que está dispuesto a sacar el pan de su boca para compartirlo con los demás y para mí ha sido no solo en este tiempo como compañeros regidores sino en este tiempo como compañeros en la política un coincidir con alguien que trabaja por el bien común por la solidaridad por la solidaridad y por la dignidad de la persona humana es un placer poder coincidir con una persona que trabaja por estos cuatro pilares y por los que se puede trabajar por TEPA y por la ciudadanía sin distinto gracias doctor nosotros también te vamos a extrañar acá en el cabildo eres un gran ser humano pero Dios te tiene otra encomienda en este momento muy importante y se quedará lo mejor por TEPA y como dijo la doctora Chari por todo Jalisco buen éxito doctor Dios te bendiga y acá estaremos también haciendo equipo contigo y claro que sí con el gobernador Pablo Lemos para que TEPA le vaya bien gracias gracias regidor alguna otra observación regidores muchas gracias si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se concede licencia por tiempo indefinido mayor a dos meses sin goce de sueldo con efectos a partir de las cero horas del primero de diciembre del dos mil veinticuatro al ciudadano regidor Hector Urbago Hernández de igual manera se llama al ciudadano Juan Carlos Gutiérrez González y se autoriza su integración al ayuntamiento como regidor propietario con efectos a partir de las cero horas del día primero de diciembre del año dos mil veinticuatro de conformidad con la solicitud presentada pedimos al doctor si puede pasar para realizar la toma de protesta y los invito a ponerse de pie por favor protestan usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo como regidor propietario del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco que se le conviene guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del Estado y las leyes reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y el Estado y el municipio sin protesto si lo hiciera así que la Nación y el Estado y el municipio se lo reconozca de lo contrario se lo demanden muchas gracias y bienvenidas pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde a varios números 5 con gusto presidente como varios 5 petición de la fracción de la coalición sigamos haciendo historia en Jalisco por parte de los ciudadanos regidores Claudia Guadalupe Franco González y Francisco Javier Acero Sanrete donde soliciten información sobre el estatus actual del vertedero municipal es cuanto gracias adelante ciudadana regidora Claudia Guadalupe Franco González y en luz a la voz gracias con su permiso presidente pues no podemos voltearnos y dar la espalda a la ciudadanía de Tepatitlán y sobre todo a las personas que el día de hoy se tomaron el tiempo la dedicación y el esfuerzo de haber venido hasta el centro de la ciudad para pedir a gritos que se solucione un problema que no solamente afecta a la delegación de Mezcala sino que es un problema de todo el municipio por ese motivo solicitamos se dé un punto informativo o más bien solicitarle su informe de si platicó con ciudadanos de la delegación si se llegaron a algunos acuerdos y también preguntarle pues si hay alguna certeza o hay claridad respecto al cierre y abandono del basurero de San Bartolo y pues bueno más que nada también de acuerdo a lo que los ciudadanos al intentar ingresar a la presidencia nos hicieron saber sus necesidades y nos pidieron que de manera urgente se tomara el asunto de la elección de delegados puesto que pues no se les ha brindado la cercanía porque si no pues no estuvieran manifestándose aquí afuera es cuanto presidente gracias regidora comentarle que alrededor de las 3.45 más o menos de la tarde se recibió una comitiva de cuatro personas en la sala de regidores de hecho donde se platicó el tema de las personas que venían junto con el grupo de ciudadanos que menciona donde se habló con ellos alrededor aproximadamente una hora sobre el tema sobre las demandas o temas que ellos tenían el principal tema del vertedero y otros temas más que también tocaron en dicha reunión donde se habló pues de la información que ellos solicitaron y en ese caso se les brindó la información que necesitaban se entabló un canal de comunicación con una persona encargada ya que era uno de los temas que ellos tenían la información la comunicación dado que se ha estado avanzando en la situación actual del vertedero municipal y se acordó con ellos varias cosas en esa reunión no sé qué otro tema mencionado perdón el otro punto es hablar sobre si hay ya algún proyecto sobre el cierre y abandono del vertedero o cuál va a ser ahora sí que la vía o la solución para los ciudadanos principalmente de Mezcala pero hablando en general de la problemática del municipio claro que sí gracias regidora comentarles regidores que desde la administración pasada se ha estado trabajando en este tema el vertedero actual tiene en ese espacio alrededor de 30 años si no me equivoco si no es que más y así como muchos proyectos en el municipio muchos proyectos trascienden administraciones todos los presidentes que han estado antes de un servidor estoy seguro que han hecho su máximo esfuerzo con los recursos que han tenido cada uno para ir solucionando los problemas algunos llevan mucho tiempo por ejemplo como el caso del acueducto que se vieron varias administraciones para lograr diferentes acuerdos otras lograron ejecución etcétera sin fin cada una de las administraciones que ha pasado pues va avanzando en los proyectos en este caso en el tema del vertedero nosotros desde la administración pasada hemos estado trabajando en ese tema con una propuesta para una planta de separación de residuos que hemos avanzado bastante con todos los contactos hay algunos detalles que todavía están buscando solución para que se pueda implementar dado que no recibimos un proyecto de eso pero sin embargo si estamos trabajando para que en el caso de que no nos tocara repetir pues pasarlo a la siguiente administración que le diera continuidad y se pudiera resolver este tema ya de una forma que fuera en beneficio del municipio y de los vecinos de la comunidad de Mezcala afortunadamente la gente nos confió para darle la continuidad podemos darle la continuidad a este proyecto que arrancamos desde la administración pasada para llegar a este lo que le menciono con una planta de separación de residuos si habría que hacer una reubicación por varios temas de logística pero en ese orden de factores sería primero la planta y después el cambio del vertedero municipal porque digo por logística porque una planta se podría mandar ya los desechos que se reducirían a un 40% sin inorgánicos por lo tanto sin combustible a un vertedero en este caso ya no sería candidato el vertedero actual además de que sabemos la situación que se encuentra ya al borde de un colapso por así decirlo por lo lleno de que está del tema de las curvas de la carretera y también estamos abiertos a recibir propuestas de Gera tanto de su fracción como de las demás fracciones si tienen algún predio que proponer digo porque no es solamente cerrarlo y ya y si lo cierro o lo cerramos mañana ¿qué vamos a hacer? digo no solamente eso sino la propuesta del espacio nosotros estamos trabajando primero para tener la planta y esto nos va a brindar la oportunidad de poder buscar otro espacio tener otro espacio que ya se tienen algunas propuestas pero primero es la planta porque en este caso ya se podría proceder a la clausura y en la planta ya un nuevo vertedero ya se verían lo que son los desechos nada más básicamente en eso es en lo que va este tema adelante gracias presidente sí únicamente pues yo creo que el primer paso es socializarlo si mencionamos que ya se está trabajando que ya se tiene este avance en el proyecto pues las personas no estarían manifestándose aquí afuera si hubiera la cercanía y este tipo de informe se les estuviera brindando para que supieran hacia dónde va el rumbo del vertedero de San Bartolo y pues únicamente la otra petición que los ciudadanos nos hacían era el tema de la elección de delegaciones igual nosotros sabemos y se los hicimos saber pero de igual forma pues si usted nos puede informar respecto a estas darle más que nada celeridad que era una de las propuestas que anteriormente como fracción también ya habíamos propuesto y al mismo tiempo como sabe señor presidente se le hizo llegar un banco de proyectos de parte de la fracción de sigamos haciendo historia por Tepatitlán donde también se contempla el tema del vertedero municipal es cuanto muchas gracias regidora comentarle que a los ciudadanos que se recibió por la tarde también se les mencionó el tema de las delegaciones fue uno de los temas que tocaron les comentamos que la convocatoria está próxima a salir en el mes de diciembre para que cada delegación pueda llevar su proceso como normalmente se hace en todas las administraciones gracias regidora alguna pregunta comentario regidores gracias dado que es un punto informativo regidora pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 6 por favor un gusto presidente como punto barrio número 6 solicitud de la fracción del partido movimiento ciudadano por parte de los ciudadanos regidores Héctor Hugo Bravo Hernández Juana Vallupe Reynoso Mata Jairo Lías González González y me da el Rosario Nieto Gómez para que primero atendiendo las peticiones 1, 2 y 3 de la petición de las y los ciudadanos que se trabaje de inmediato en un plan de emergencia o contingencia a través de las direcciones que faturas y coordinaciones correspondientes del gobierno municipal de Tepatitlán para apagar el incendio del vertedero municipal de Tepatitlán de Morales Calisco ubicado en la delegación de Mezcala de los Romero y de seguimiento a dicha actividad premiante segundo atendiendo la petición número 3 del oficio de las y los ciudadanos que se garantice la salud de las y los ciudadanos del municipio de Mezcala de los Romero con la gestión de atención médica gratuita para los ciudadanos que han sufrido daños en su salud por causa del incendio del vertedero o basurero municipal tercero atendiendo la petición número 4 del oficio de las y los ciudadanos que se establezcan y organicen mesas de trabajo interdisciplinarias para la planeación y presupuestación de un nuevo vertedero y o basurero municipal que cumpla con la normatividad aplicable número 4 atendiendo la petición número 4 del oficio de las y los ciudadanos que sea considerado en el presupuesto de egresos para el ejército fiscal de 2025 recursos suficientes para el desarrollo del proyecto de un nuevo vertedero municipal es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor octubre bravo hernández y en los lados presidente comentar que este punto si lo permite que los ponga el regidor jairo gonzález fue al que le hicieron llegar el oficio y yo ahorita nada más un comentario perfecto adelante regidor jairo elías tiene la voz muchas gracias primeramente a nombre de la fracción de movimiento ciudadano queremos agradecer la la petición y el oficio que nos hacen llegar los ciudadanos de mezcala de los romeros y llegar un oficio a cada uno y a cada una de nosotros es este oficio que vemos aquí hace un momento en el informe no escuché pues que se comentara que hay una petición ciudadana de la delegación de mezcala nosotros si lo queremos visibilizar porque hay una petición por escrito de los ciudadanos de mezcala hacia este ayuntamiento hacia cada una y cada uno de nosotros y al que le quiero dar lectura porque la valentía que han tenido ellos de venir aquí al palacio municipal a exigir un derecho porque no están pidiendo algo que no les corresponda la salud es un derecho humano porque este problema queja principalmente a su salud un derecho fundamental que se le está vulnerando el oficio dice lo siguiente presidente municipal de Tepatitlán de Mueros Calisco regidoras y regidores integrantes del ayuntamiento de Tepatitlán de Mueros Calisco presente las y los ciudadanos de mezcala de los Romero municipio de Tepatitlán de Mueros Calisco les saludamos e informamos lo siguiente desde principios del mes de octubre del presente año 2024 el vertedero municipal ubicado en el rancho San Bartolo en la delegación de mezcala de los Romero municipio de Tepatitlán se encuentra incendiado generando múltiples problemas de salud derivado de la contaminación que el incendio del vertedero genera resaltamos que nuestra delegación lugar donde habitamos con nuestras familias cada año es afectada por la misma situación y que incluso los problemas de salud que hemos padecido están documentados y a pesar de que en múltiples ocasiones y frecuentemente se presenta el problema el gobierno municipal no ha dado una solución definitiva al problema por lo cual las y los ciudadanos que firmamos el presente nos manifestamos pacíficamente en este palacio municipal para solicitar atentamente a ustedes lo siguiente solicitan cuatro puntos el primero dice que se apague de inmediato el incendio actual del vertedero descrito esperando que en ocho días quede apagado derivado de los múltiples problemas de salud que conlleva el municipio dos que no se minimice el tema sino que se atienda con prontitud y con la importancia y la magnitud y severidad del problema que daña y lastima a nuestras familias punto número tres que se asegura que no queden fumarolas o humo que siga dañando nuestra salud punto número cuatro que de inmediato se trabaje en la reubicación y en otro nuevo vertedero o basurero municipal y termina el oficio diciendo lo siguiente o la petición esperamos que nuestra solicitud no sea ignorada sino que sea atendida con seriedad y prontitud de nuestra parte cuentan con todo nuestro apoyo como ciudadanos para colaborar en la atención y solucionar el problema las y los ciudadanos de mezcala de los romeros municipios de Tepatelón de Jalisco le reiteramos nuestro saludo esperando pronta respuesta y solución a nuestras peticiones atentamente me parece que enezaron varias hojas con muchas firmas de los ciudadanos y pues es de reconocer ese esfuerzo que están haciendo los ciudadanos de mezcala por hacer estas peticiones que como lo reitero no nos están pidiendo algo que no les corresponde nos están pidiendo vivir dignamente como todos quisiéramos vivir y derivado de esta petición entonces nosotros hacemos la siguiente solicitud que la leo a continuación y que tienen igualmente en sus manos por medio del presente los saludamos y le deseamos éxito en sus actividades de igual forma de conformidad con los artículos 30 y 36 de reglamento esta parte lo voy a omitir porque fue para agendar el punto del orden del día pero derivado de las de que ciudadanos y ciudadanos de mezcala el día de hoy han manifestado pacíficamente diversas inquietudes respecto al vertedero municipal conocido como basurero San Bartolo ubicado en dicha delegación y que se nos ha hecho llegar esta petición por escrito el día de hoy con carácter urgente por parte de la ciudadanía de la delegación en comento que es el oficio que se acaba de leer por consiguiente solicitamos al pleno de este ayuntamiento atender oportunamente las peticiones de las ciudadanas y ciudadanos de la delegación de mezcala proponiendo para tal efecto los siguientes puntos de acuerdo al punto número uno dos y tres que se dio lectura proponemos el siguiente punto de acuerdo que se trabaje de inmediato en un plan de emergencia contingencia a través de las direcciones de facturas y coordinaciones correspondientes del gobierno municipal de Tepatitlán para apagar el incendio del vertedero municipal de Tepatitlán ubicado en la delegación de mezcala de los romero y de seguimiento a dicha actividad apremiante en el segundo respecto a la petición número tres de los ciudadanos que hace rato se le dio lectura proponemos el siguiente acuerdo que se garantice la salud de los ciudadanos de la delegación de mezcala con la gestión de atención médica gratuita para los ciudadanos ciudadanas que han sufrido daños en su salud por causa del incendio del vertedero basurero municipal aquí hago un paréntesis varios ciudadanos se acercaron con nosotros y nos han dicho que no son diez ni veinte son bastantes ciudadanos que ya traen padecimientos de salud derivado de la contaminación que genera el vertedero a nosotros nos parece este tema muy delicado y consideramos que algo podemos hacer también en apoyarles en la atención médica en conjunto o incluso con la gestión tercero a la petición número cuatro que hacen los ciudadanos proponemos el siguiente acuerdo que se establezcan y organizen mesas de trabajo interdisciplinarias para la planeación y presupuestación de un nuevo vertedero o basurero municipal que cumpla con la normatividad aplicable me da gusto escuchar ese momento que se está dispuesto a recibir propuestas pues aquí al menos ya hay cuatro propuestas de acuerdo con las que podemos empezar a partir del día de mañana a trabajar todo este ayuntamiento junto con direcciones que facturan coordinaciones todo el órgano operativo para darle seguimiento a esta petición de los ciudadanos y que mejor que como lo decimos también en el siguiente acuerdo que se considera en el presupuesto de egreso de 2025 una partida un proyecto específico para comenzar con el desarrollo del proyecto de un nuevo vertedero yo creo que ya es momento de tomar el problema en su magnitud como bien lo señalan los ciudadanos y tomarle la importancia necesaria y suficiente por eso es que proponemos estos estos cuatro acuerdos el problema que es que parece en escala hoy es delicado y no hay que minimizarlo el hecho de que se está manifestando denota que que desean ser escuchados y después de ser escuchados que pasemos a la acción que hagamos algo en serio pero algo de valor una buena política pública un buen proyecto pero que lo hagamos entre todos yo me vengo enterando también que que se ha estado buscando algún terreno o algo para el tema o avanzar en el tema del vertedero ya lo hemos mencionado el tema del vertedero en trabajos de comisiones y nunca se nos había mencionado la primera vez que lo escucho por eso proponemos que empecemos a partir de mañana a trabajar en mesas colaborativas interdisciplinarias regidores directores sociedad civil y sobre todo sobre todo con los ciudadanos de mezcala para encontrar una solución a esta problemática esta nuestra consideración es una buena oportunidad para que comencemos a trabajar derivado de esta petición de los ciudadanos de mezcala y ojalá como lo dicen ellos en su petición no sean ignorados al menos y por parte de la fracción de las y los regidores del movimiento ciudadano serán siempre escuchados estaremos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer por solucionar el problema es cuanto gracias regidor comentarles regidores que desde el mismo día que inició el incendio que fue un domingo inmediatamente se convocó a la mesa de trabajo con las diferentes dependencias del gobierno municipal para accionar el plan contra esta contingencia que tenemos desde obras públicas protección civil y bomberos servicios públicos municipales donde participan prácticamente todas las dependencias con toda la maquinaria que tenemos disponible de parte del gobierno municipal inclusive tuvimos que rentar todos los vehículos que nos hacían falta absolutamente todo con el gobierno municipal si se pidió en ese caso apoyo inmediato a la GIA pero pues no hubo apoyo prácticamente de ninguna dependencia tanto estatal o federal para tal tema comentarles que anteriormente si lo sabemos que es un tema complicado lo que se platicó con los ciudadanos donde mencionan el tema de ocho días obviamente nadie minimiza el tema y si un incendio de esta magnitud se pudiera apagar en ocho días ya lo hubiéramos apagado y todas las administraciones anteriores que han sufrido este mismo caso pues lo hubieran apagado de igual forma voy a reiterar lo que mencioné hace rato yo creo que todos los presidentes que han pasado han hecho todo lo que han podido con los recursos que en ese momento manejaban hay ocasiones incendios en el pasado que duró meses el vertedero incendiado meses insisto cada presidente hizo lo que pudo con los recursos que tenía en este caso estamos por cumplir tres semanas en un par de días más donde actualmente el incendio ya está sofocado estamos a un 90% de las fumarolas que se accionan por todo este lugar a terminar en un par de días porque les dijimos que muy probablemente en los ocho días que ellos están pidiendo y dicen miren obviamente no podemos prometer porque no es solamente decir en ocho días lo apagamos y ya pero si les mencionamos que el avance que tenemos hasta el momento que es aproximadamente un 90% de las fumarolas porque el incendio ya fue sofocado muy probablemente si se logre en los ocho días posteriores a la fecha de esta reunión y la instrucción que dimos en la reunión que tuvimos con todas las diferentes dependencias es que no se deje de trabajar o hasta que queden todas las fumarolas completamente sofocadas de hecho se trabajó por ejemplo el fin de semana pasado sábado domingo y lunes que era día inhábil se trabajó sin parar obviamente se ha seguido trabajando para pagar en el menor tiempo posible o sofocar las fumarolas que este acontecimiento emerge del vertedero y en este caso donde nos hablan del tema de la salud regidor comentarle que inmediatamente al día siguiente se mandó de parte de servicios médicos municipales un equipo que está todos los días en la delegación dando consultas gratuitas y dándole el seguimiento a la gente que se presenta con algún síntoma para en este caso poder por lo menos de parte del municipio garantizar la atención en la salud igual aprovechamos que está el doctor si pudiera haber también algún apoyo del estado no nos vendría mal en el municipio en este caso y las mesas de trabajo que menciona adelante regidor lo mencioné hace rato con la regidora adelante ya están formadas las mesas de trabajo como le mencioné y si hay propuestas digo no solamente de decir algo sino de ya llegar con algo si hay propuestas de un espacio un predio o algo adelante estamos abiertos digo el municipio ya ha buscado algunas desde la mesión pasada obviamente no podemos mencionarlas hasta que no tener algo ya listo para que suba la sesión de ayuntamiento pero si se pueden recibir propuestas de todos para resolver este problema yo creo que todos estamos del mismo lado queremos resolver este problema evitarle problemas de salud a los habitantes de la delegación y no solamente a los habitantes de la delegación estas fumarolas llegan a la cabecera municipal llegan a la delegación de Capilla de Guadalupe a la delegación de Pegueros y a los municipios aledaños también así como cuando no está incendiado el vertedero nos llega también la contaminación de zona metropolitana porque también por ese lado de la cuenca del río verde por ahí emerge también la contaminación que viene de zona metropolitana entonces estamos todos del mismo lado insisto trabajando no fuimos la administración que inició con el vertedero en este lugar espero que si seamos la administración que logra por fin llegar a la clausura del vertedero y darle un destino diferente a los residuos de todo el municipio porque insisto es no solamente la basura es de todo tanto de la cabecera como de las delegaciones entonces todos tenemos que trabajar para solucionar ese tema adelante regidor Hugo por favor efectivamente yo creo que el tema más delicado es la salud de los mezcalenses eso es lo más importante pues de que si se ven afectados y de que hay patologías que pueden dejar una enfermedad crónica pulmonar a futuro o sea si hay que trabajarlo y con mucho gusto cuenta con todo el apoyo y el respaldo para poder llevar apoyo a las personas de mezcala que tengan medicamento que tengan atención y si contar con la fracción para sumarnos a las mesas de trabajo a buscar una solución que sé que es un proyecto millonario no cuesta uno, dos, tres pesos que se tiene que trabajar se tiene que visualizar y con todo gusto voy a tocar las puertas del gobierno del estado para que sea un proyecto prioritario que le urge al municipio de Tepatitlán es cuanto presidente muchas gracias regidor alguna otra observación o comentario regidores adelante regidor Oscar bueno solamente mencionar que el manejo de la basura común en este caso es un problema no solamente del municipio de todo de todo de todo el mundo digámoslo de esa forma me consta que allá en la administración del Leonardo de Camarena se empezó con gestiones para un relleno sanitario regional no se logró específicamente porque la gente que se enteró donde iba a estar el relleno sanitario protestaron luego luego ese es el problema real la ubicación o sea si la gente aceptara que en un predio vecino pusiera un relleno sanitario ya se había cambiado ese es el problema o sea no es el manejo es la disposición final y la ubicación del mismo ese es el problema porque si yo tengo un predio y en un lado de mi predio van a poner un relleno sanitario no voy a permitirlo va a ocasionar una lucha social se podría decir entonces el problema real es ese entonces yo comentaba anteriormente al presidente municipal que el lugar no es el apto para un relleno sanitario ni las pendientes ni la ubicación ni el tratamiento ni la separación para bajar volumen entonces pues aquí prácticamente no es un trabajo de una sola administración no es yo lo comento porque a mí mismo me tocó clausurar este basurero cuando trabajaba en la semadera y así como este todos incluyendo la zona metropolitana entonces aquí es un trabajo de mucho tiempo y como le dice el doctor Hugo o sea no es una inversión de dos pesos no se puede cambiar de hoy para mañana podrían clausurarlo pero no lo clausuran totalmente sino parcialmente porque donde vamos a poner la basura entonces si está complicado el asunto apagar un basurero no controlado como todos no es de un día para otro meses meses y no lo clausuran porque las dependencias que tienen que clausurarlo saben de antemano que es un problema general para todos entonces aquí prácticamente es como dice el presidente municipal no somos los primeros quien lo abrió esperemos ser los que iniciamos los trabajos para la correcta disposición y manejo de los residuos entonces pues empezar a trabajar porque si el problema está grande y no se va a pagar por experiencia tan pronto está complicado porque se ve la fumadora se ve que está apagado pero por dentro está prendido es la verdad es cuanto gracias regidor adelante regidor Hugo por favor yo creo que aquí lo importante es esto que la gente de Mezcala se sienta escuchada que ahorita se está haciendo el trabajo pues para que vea los habitantes de todo Mezcala que estamos al pendiente como gobierno de que pues no queremos que sean afectados ni en su salud ni en su estado emocional porque también ya es un daño emocional el que tienen los habitantes de Mezcala coraje por tener ahí el vertedero que como bien lo mencionas viene de muchas administraciones no solamente es de esta pero si tenemos la gran oportunidad de poner manos en la obra de trabajar todos en conjunto en beneficio de la salud de todos los mezcalenses muchas gracias regidor alguna otra observación regidores adelante regidor Javier Líaz gracias si sobre todo porque los ciudadanos de Mezcala no se queden con la respuesta de no se ha cambiado el vertedero porque otros ciudadanos no quieren verdad o porque ha sido muy difícil o es complejo o es un problema que todos tienen porque pues ya pasaron tres años verdad y ojalá no pasen otros tres años y el problema siga estando ahí cuando como dice el regidor Oscar cuando sabemos que nuestro vertedero ni siquiera cumple con la norma y ya lo hemos mencionado en las sesiones de comisiones edilicias entonces creo que el tema ahí está ojalá podamos aprobar estos cuatro puntos para involucrar a los regidores porque si ha habido meses de trabajo por ejemplo aquí está la presidenta de la comisión edilicia protección civil y bomberos y la doctora Echari no se le ha convocado a ninguna reunión de trabajo ni oficial ni extraoficial para el tema de trabajos del vertedero municipal y a mí me gustaría que transparentemos los temas porque si hay mesas de trabajo para el tema del nuevo vertedero pues a mí tampoco me han convocado y al menos no sé si a algunos de ustedes compañeros y compañeros regidores se les ha convocado alguna reunión de trabajo para el tema del vertedero se viene el presupuesto de regreso 2025 y creo que nada viene contemplado para ese tema entonces me gustaría simplemente ir formalizando este tema que sea por arriba de la mesa esas reuniones que puedan ser abiertas plurales y que sobre todo podamos involucrar a la sociedad civil porque ellos son los más importantes podemos tener una reunión entre cuatro amigos pensando que vamos a tener la solución y sin escuchar a la ciudadanía y ahí está el claro ejemplo de que no se ha escuchado a la ciudadanía pues hoy vinieron a ser escuchados aunque no queramos y pues hay que escucharlos a la ciudadanía pero hay que atender sus necesidades entonces seguimos proponiendo que se aprueben estos cuatro acuerdos y comenzamos a trabajar abiertamente de manera plural involucrando a la sociedad civil en este tema pues a partir del día de mañana gracias regidor nada más aclarar como dice ya pasaron tres años han pasado 30 años regidor no tres años y comentarle dado lo que comentó el regidor Oscar y el regidor Hugo también reitero el tema del por qué se buscó una planta de tratamiento de la separación de residuos ya mencionaron el tema social del que obviamente nadie aceptaría un vertedero cerca de su de su predio por eso se busca la planta separación de residuos para poder evitar y solucionar ese problema adelante regidora Claudia gracias presidente con su permiso pues únicamente también pues hacerles saber que estamos abiertos y con la mejor disposición de trabajar en conjunto justamente si se menciona que hay mesas de trabajo pues que se nos considere a todas y a todos para eso estamos estamos para servirle a la ciudadanía y atender todas las necesidades y también otro punto que me parece muy importante y me gustaría hacerle la invitación señor presidente es si ya hay acercamiento con el poder ahora sí que del gobierno del estado presentar proyectos grandes justamente como este proyectos que llevan millones que son de mayor impacto y pues a lo mejor los temas de glorietas y demás esas se pueden solventar por parte del municipio como se ha venido haciendo pero si llevar sobre la mesa y sobre la cancha si ya vamos a contar también de la mano con el doctor Hugo Bravo en el gobierno del estado pues ahora sí pensar más en grande pensar en el bien de Tepatitlán no solamente estos tres años sino hacia dónde queremos ir no solamente esta administración sino las futuras pero dar el primer paso nosotros es cuanto muchas gracias regidora bueno comentarles lo mencionó el regidor Jairo no minimizar el tema no se está minimizando ese tema pero tampoco minimicemos los otros temas el tema de los cruceros peligrosos es un gran problema que tiene Tepatitlán se acaba está por terminarse el segundo crucero más peligroso de acuerdo a las estadísticas de protección civil y tampoco cuesta dos pesos el proyecto que se entregó al gobernador Pablo Lemus gobernador electo sobre el crucero más peligroso que tiene Tepatitlán que es el crucero Tototlán de acuerdo a las estadísticas de protección civil es un proyecto que ronda alrededor de los 47 millones de pesos obviamente para que un municipio lo pueda realizar estamos rebasados en el presupuesto de obra pública para poder llevar esos proyectos a cabo por eso en este caso se busca el apoyo de las instancias como del gobierno del estado no es minimizar ningún proyecto tanto es importante resolver el tema del vertedero como es importante resolver el tema de los cruceros peligrosos que tomamos acción algunos proyectos salen antes otros dependen de muchas cosas en el caso del crucero mencionado Glorieta Colosio con carretera federal desde el principio de la administración pasada se estuvo trabajando buscando la gestión con la Secretaría de Infraestrutura de Comunicaciones y Transportes para tener la anuencia para poder intervenir el crucero porque era un crucero federal obviamente hubo que cumplir muchos requisitos que se fueron cumpliendo con el paso del tiempo está prácticamente solamente falta la anuencia del gobierno del estado ya esta administración ya no lo sacó pero el gobernador se comprometió para sacarlo sobre el otro crucero porque ya se entregó el proyecto ejecutivo también por parte del municipio igual todos los temas yo creo que son igual de importantes trabajar en ellos adelante regidora primero después la doctora Chávez gracias presidente sí únicamente yo no trato de minimizar sino es tratar de empujar y ver las diferentes posibles soluciones si eso se pudiera llevar ya a la cancha pues ya lo estaríamos tratando y ya se estuviera revisando el tema y hacia dónde encaminar el vertedero es cuanto muchas gracias regidora adelante doctora por favor gracias por el uso de la voz y comentarles que como lo mencionó el señor presidente no se ha dejado de hacer algo yo estuve en una reunión con él y justo él me explicaba que el fuego se debe de apagar con tierra también yo como presidente de la comisión estoy muy cercana a Blanquita que es la directora y ella me comentaba por ejemplo que consiguió tierra de un lugar más cercano para que llegara más rápido y si se está haciendo y se está haciendo mucho pero creo que juntos estando todos hacemos más fortaleza yo quiero solicitar me puse a sus órdenes del señor presidente y también de de Blanquita como directora para hacer justo más fuerza más más robustez en este tema y y apoyar no sé con ideas con lo que se pueda para para que la solución sea más fuerte también tomar muy en cuenta en en el hecho de de que la gente de verdad todos los ciudadanos de Tepatitlán conozcan el real problema muchas veces no tenemos la conciencia que realmente todos generamos basura y todos tenemos en nuestras manos algo no sé si tengo una reunión en vez de de todo desechable o sea podemos comenzar con lo poquito y lo poquito comienza con la información es cuanto gracias muchas gracias regidora comentarles regidores también que las reuniones de trabajo se convocó a las áreas operativas en este caso por la emergencia pero por supuesto que está abierto a que cualquier regidor se puede integrar a dicha mesa de trabajo igual regidor Oscar que va a quedar a cargo la próxima semana pueda convocarlos a quien guste participar para que se vea voy a revisar el avance como ya les mencioné que en este momento hablamos cerca de un 90% que esperamos que en los próximos días al paso que se va se logre tapar al 100% todas las fumarolas ya nada más estamos a cuestión de días el incendio fue sofocado falta el tema de las fumarolas que esas si no se sofoca con tierra pueden durar meses hasta 6 meses o más en este caso arrojando humo y cuando hay viento todavía se intensifican más entonces por eso es importante continuar con este proceso de poder tapar todo con tierra como lo mencionas las áreas de protección civil igual todos los regidores están invitados a participar en esta mesa de trabajo la próxima semana que se pueda convocar comentarle al regidor Jairo dado que algunos puntos de su solicitud ya están siendo vistos por parte del gobierno municipal si no me equivoco todos más bien es invitarlos a las mesas de trabajo que ya están formadas para que puedan dar la continuidad a todos los puntos igual me gustaría si están de acuerdo que se turnen a la comisión de servicios públicos municipales y tendría que ser colegiada dado que hay algunos temas por ejemplo de salud insisto son temas que ya se están atendiendo más bien para que se informe a dicha comisión de los avances y ya los regidores se puedan integrar a la mesa de trabajo que existe el tema la próxima semana adelante regidor Lopita después el regidor Jairo Lías si mire yo había comentado la de las primeras sesiones que tuvimos la importancia de tener mesas de trabajo entiendo que la ley marca que que las comisiones se estudia y se trabaja pero hay muchos puntos como muy finos y muy técnicos nosotros como regidores no somos una área ejecutora sin embargo si tenemos que tener un conocimiento de que está sucediendo y también pues hacer como ese conjunto de esfuerzos y voluntades para nosotros también pues hacer lo que nos corresponde porque pues yo soy regidora puedo salir a la calle ahorita me aborda alguien de mi escala y a lo mejor no tengo la información que a lo mejor en la mesa de trabajo puedo tenerla y esta parte que mencionaba la regidora Claudia es muy importante socializar con las personas lo que de verdad estamos haciendo es maravilloso nos aclara nos da un orden también acá de saber que de verdad hay voluntad pero que también se están haciendo las cosas y también pues nos de alguna forma prevenimos pues de que de que las personas no tengan la información y puedan hacer juicios de valor que a lo mejor nos puedan afectar también como regidores por creer que no estamos haciendo las cosas cuando nos incluyen en las mesas de trabajo podemos tener la información si alguien se acerca con nosotros podemos socializar lo que se está realizando y a la vez por supuesto como decía Jairo el regidor actuar actuar en favor de la necesidad que la persona se acerca y nos manifiesta muchas gracias gracias regidor adelante regidor muchas gracias si nos vamos punto por punto digo son cuatro propuestas de acuerdo por ejemplo en la que no se platicó hace un momento quisiera preguntar en qué parte del presupuesto de egresos se está considerando el tema del nuevo vertedero y la solución actual al problema hay una partida regidor si usted lo revisa donde está presupuestado lo que es para la renta de vertederos para maquinaria para operar y respectivamente todo lo necesario además de la partida de obra pública en ese punto que ya pasó a la decomisión de la renta del actual vertedero donde se pretende seguir rentando el actual vertedero si volvemos a leer la propuesta dice lo siguiente que se ha considerado en el presupuesto de egresos para el ejercicio de 2025 recursos suficiente para el desarrollo del proyecto de un nuevo vertedero municipal verdad a eso se refiere la propuesta gracias regidor igual comentarle hay una serie de pasos que se deben de seguir se lo digo porque hemos estado tratando este tema desde la administración pasada para buscar obtener un nuevo vertedero municipal el camino es primero la planta de tratamiento en este caso de separación de residuos eso es como un número uno antes de llegar a ese paso como mencionó el regidor si no no se va a poder llegar al siguiente paso adelante pues mire de los cuatro puntos presidente no sé que que malo tiene el proponer que se trabaje para el tema que se hagan reuniones de trabajo que se trabaje en un plan de emergencia que se nos incluye etcétera si la respuesta va a ser ya se ha venido trabajando a nosotros nos pueden dar esa respuesta pero no sé si a los ciudadanos de la escala se les puede dar esa respuesta de que ya se está trabajando y que se está atendiendo el tema porque bueno hoy estuvieron manifestados nosotros vamos a cumplir nuestra obligación de escuchar a la ciudadanía y si atender sus peticiones fuimos nosotros quienes tuvimos que subir el punto de su petición cuando ya estaba presentado en la oficialía de partes del gobierno municipal nosotros vamos a seguir escuchando a la ciudadanía y aunque tengan la mayoría y lo voten en contra nosotros votaremos a favor de estas propuestas que son en beneficio de la delegación de Mezcala y que atienden precisamente y puntualmente a las necesidades y a los puntos que ellos nos expusieron hoy a través de su petición es cuando gracias regidor en todo momento la propuesta se mencionó para que se trabaje en la comisión y se integren los regidores a las mesas de trabajo que se llegaron a mencionar y efectivamente hace un momento recibimos por parte de un grupo de ciudadanos que ingresó a la presidencia a entablar la mesa de diálogo el oficio con las peticiones mencionadas otras más que se agregaron en dicha reunión se entabló un canal de comunicación directo con esas personas para poder estarles bajando la información todos los días referente al tema y se atendieron sus peticiones las que menciona el regidor que se presentaron creo que ya fueron varias intervenciones podemos pasar entonces a la votación del punto como les menciono para que se pueda revisar y discutir en la comisión de servicios públicos municipales si están de acuerdo favor de levantar su mano por favor gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 11 votos a favor y 4 votos en contra el acuerdo que de la siguiente manera se turna la petición presentada por parte del regidor Carolías a la comisión de servicios públicos municipales para su revisión no habiendo más asuntos a tratar se va por terminada la presente sesión siendo las 19 horas con 54 minutos del día 21 de noviembre del año 2024 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este HACICuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 5 de diciembre del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones gracias y buenas noches gracias 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 gracias